Hola, hola, soy Lincoln y hoy vengo a mostrarles cómo quedó mi invernadero después de una caída. Ya lo arreglé. Hoy tenemos algunas plantas de interior y exterior. Una mezcla de mi sombra. Les presento a la Amaryllis o Ipeastrum. Es una planta de cebolla, de bulbo, grande. Su flor es variada, hay de muchos colores. Yo tengo algunas, pero el que me floreció por ahora es la roja. Algunas veces tiene entre una campana a cinco puede tener en una vara. Yo lo tengo en un baldecito, que bueno, el balde está todo deshidratado. Son los años. Tenemos variedades grandes, chicas y medianas. Bueno, el figureti, de Len, como siempre, chusma. Bueno, él también quería salir en cámara. Él también me deja flores. Flores de caquita. Mentira, metente. Sí, deja alguna sorpresita en el camino, pero nada, hay que limpiar nomás. Estas plantas florecen entre fines de invierno a primavera y verano. Una vez que termina la floración, podemos dejarla, si tiene semilla y si no, lo cortan nomás y dejan las hojas. Esto para otoño va a empezar a quedar amarilla sola y va a quedar solo el bulbo. Después vuelve a rebrotar la flor otra vez y salen otra vez las varas. Ese es su ciclo. Y este también es de bulbo más chiquito como una cebolla. Si le digo nombre, le miento. Busqué y no encontré. No sé si es un amarilis, un lirio. Me gusta su forma. Su reproducción es diferente al amarilis. El amarilis tiene su bulbo, o sea, su bulbo, y al lado salen otras cebollitas pegadas, así como vemos en las cebollas. Este no. Este alguna vez es larga, como una raíz lejos de la planta y se empieza a reproducir así. Nunca perdí sus hojas. Es de sombra. Yo la tengo en la sombra. Pero mi amigo me la había regalado y él lo tenía al sol pleno. Viene de Brasil. Ah, dato muy importante de la mayoría de las plantas bulbosas, para que ellas te den flor tiene que ser el bulbo madre. O sea, un bulbo ya que tenga un año para adelante. O sea, madura. Por eso agarramos un, por ejemplo, yo le comparto una cebollita de acá a uno o ocho meses o más recién florezca. Sería que se va a tomar su tiempo todo uno o dos años en engordar. Va a tener hoja, va a, en caso del amarillo, va a caer sus hojas, va a volver a brotar todos los años hasta que tenga el tamaño ideal para que dé flores. Sus plagas son las mariposas que vienen y dejan huevos y después la oruga come y se mete dentro de la cebolla y desaparece. Así que tengan cuidado y revisen siempre cuando ven una hoja caída o la cebolla, si se animan, sacan y guardan. Después del otro año, para otoño cerca de, para invierno, para invierno a primavera, lo vuelven a plantar. Eso es en el caso de la marílice. Esta no tiene problema, como muchas que siguen verde y después florecen en su temporada. Ahora pasamos a mi rosa del desierto, me floreció otra. ¿Se acuerdan que le había dicho que yo había comprado unas 15 o 18 o 20? No me acuerdo ni del número. Me floreció la roja y esta también me floreció, pero creo que ya le saqué el video. La roja un poco más chiquita, ahora le voy a mostrar en la foto. La roja más chiquita y la otra es mucho más grande. Está un poco golpeadita, no más la roja, porque tuvo un accidente mi invernadero arriba del techo y la aplastó, pero llegó a abrir. Cuando recién abre, tiene unos bordes bien oscuros, oscuro. Y después, con el tiempo, ya con el pasar de los días, más el agua, el clima, lo va dejando un poquito de rojizo, de bien rojo, rojo fuerte. Va pasando a medio, rojo aguado, lavado sería. Está en una maceta, creo que, ahí está, 12. Ya pide cambio, yo compré así como estaba y no la moví porque al cambiarle en otra maceta y toquetearle un poco las raíces, ellas tienden a agarrar fuerza de cero, si van a abortar hoja, abortan hoja, pimpollo, todo lo que tengan que abortar para poder readaptarse. Así que como lo compré, lo traje y lo dejé ahí esperando para que empiece a dar flores. Y ahora sí, después de que ya dio flor, ya sé el color, marcamos el color y podemos cambiar de maceta, decapitar si queremos, para que engorde el caudex, exponer más el caudex, cambiarle de tierra para adaptarlo a nuestra zona, porque la mayoría de la tierra de los viveros son tierras duras o tierras que vienen, o sea que están preparadas para un invernadero, para un lugar cerrado. Lo cerrado me refiero a que ellos pueden controlar el riego, nosotros no, por ejemplo, yo no puedo controlar la lluvia. Entonces si llueve y llueve y llueve, se me va a pudrir. Entonces tiene que ser un sustrato bien poroso por si las dudas. Bueno, esta es una planta que sinceramente no le sé, no me sé el nombre. Acá le llaman jazmín falso porque no tiene un olor tan fuerte como el jazmín. Y parece la planta de gardenia, pero tampoco es gardenia. Se adapta bien al sol pleno o a la sombra. Yo la tengo en la sombra, por ejemplo. Se adaptó a la sombra porque crecé de rama y yo arranqué dos ramas de la vecina, en la vereda. Ella podó hace mucho, hace mucho, mucho. Y me crecieron, me crecieron. Tengo como cuatro plantas. Esta está en la sombra, florece. Está en una botella cortada. Si le arrancan la hoja tiene así como látex, como leche. Yo siempre pensé que este era el jazmín, pero no, no es el jazmín. En la sombra el color es bien verde. Las hojas estamos hablando, ¿no? Y en el sol las hojas son más chiquitas y se torna entre un amarillento. Eso es por el exceso de sol. Bueno, y como dije, una rama suelta. Esa es el alfiletero, que no pude grabar video a tiempo. Así que solo pude grabarle este video. Bueno, espero que le hayan gustado las flores de hoy. Y si alguien me ayuda con los nombres, le agradecería. Hasta la próxima y dentro de poco un nuevo video. Chao.